¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo está la gente? 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 ¿Conoc了? ¿Cómo está la gente? ¿Cómo está la gente? Música Su ego y la vecina ya no sale tanquila en el bosque de la esquina. Le falta una inyección de despabila. A que entiendan y ignoran que a la bola se les cuida. Da el respeto, son pasamos de esos proyectos. Dar cariño con el barrio cuida por defecto. Nunca dependiendo de ritmos ni siendo electo. Que la nena se le recompare de todo esto. Quiero a Río Monchero. Nadie de todo para cuanta no pasa a su mamá. Pintiendo una firma para sacarlo de la esquina. Ya que nadie va a firmar, si nadie lo quiere acá. Juanito de Foscin Tele, vasos para que hermana. Más quiera, galón una tetera. No me importa si fuma o no se por cuero negra. Que valente que tu mano desestela. El cuero de ese cocodrilo no te da. Dice, dice, dice. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? No escucho. No, 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 no. No, 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 no. Cosito, 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 cosito. Duante, segura, no entiende. Por dónde sigue el gente. Cuáles las líneas que separa a la gente. Ignore la división de la parte. Porque eso se le caja tanto a tu gente. Siendo fallos. Siendo fallos. Siendo fallos. La diciembre, agredota. Solo se miró. La mano porque se cebolla de mono Porque la comida en la casa jamás le faltó Se me corta, ah, cuando alante no te alcanza Porque la puta la calla haciendo Y me le corta, y volví con la torta Con la base traiga, viejo, bueno, pues es vieja corta Capaz que me entienda y capaz que no Quizás yo no me sepa expresar con perfección Quizás yo no sé, al loco que ataco, no cayó Pero salga el que sabe, le calla ¡No, chido! A cuando en el pitón quemado, machucao Otro barrancón se le manchó los mercados A yo no amustrao, vengao Ya tan carajo, morado, derrobao Besos por allá, caja y te levanta la mano A suerte en el razón No se caga, no te come, oye Caga, regalo No se debe verte en la mano, arregla a la población Se le ponen de que están, se le ponen de la situación ¡Vamos, chido! Quiero escuchar que parte fuerte, ¿verdad, chido? ¿Verdad, chido? ¡Verdad, chido! ¡Verdad, chido! ¡Verdad, chido, hermano! 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 Hoy vengo banal como un mojón clásico, como un mojón romántico. ¿Entiendes lo que digo? Claro que no. Te dije que vengo banal y clásico. ¡Gopa, por favor! ¡Gopa, por favor! ¡Háganme el favor que me quiero enborrachar! ¡Tengo pena de amor! ¡No, no, no, no! ¡Escucho! 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 ¡Porque me llevo la boca en la rata! ¡Escucho! 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 ¡Se sub seedon lo más venido en el peatona! ¡La casa na la botona! La sentita más de fuera. Cuando usblo la estona. Loでは Redson son las rosas. Cuando gue blanere de inclinación... Yoensão tardes alirte... ¡Ureconas! Boators! Paras de gasリ cublosás... Para salir benefició... Anyone locale, te dec awalpa'll... Allora y chavajalo... Que wszakballas a dos... Sando malo... De esa boya huέλ you cani no te la encuentro es�s... Caminando de metodonados Caminando a rounded calados Creative seats a eran cerca A las 17 ya todos los locos están pagados Feliz, 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 feliz... Feliz, 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 feliz... Feliz, 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 feliz... ¿Cómo es? ¿Cómo es? Muy feliz. ¡Gracias! ¡Gracias!